La verdad que viene muy bien, Mauricio, como dijiste, en los deportivos estamos bien. Tenemos el equipo de primera división en la primera ronda puntero, en las otras divisiones también estamos bien posicionados. Las otras disciplinas están haciendo un buen papel, lo que es el bájole, lo que es el patín, lo que es la gimnasia, lo que respeta a los deportivos, lo que está federado. Y después tenemos otras disciplinas. Ahora estamos abocados al cumple, estamos terminando un salón, decimos nosotros un quillo, que seguramente hay que conocer vos, que estamos terminando, que era uno que en su momento tenía el techo de paja, que se le sacó y bueno, se hizo todo de sí, se hizo todo nuevo, se hizo baño, se hizo cocina, se amplió, estamos terminando eso. Y estamos abocados más que nada a los 99 años del club, que lo vamos a hacer en el predio de La Lomita, que es el predio que tiene Viales Fuerza, donde estamos avanzando con los trabajos, donde ya tenemos dos canchas terminadas, donde tenemos una tercera cancha que se está terminando, donde la subcomisión de La Lomita se ha hecho, como quien dice, un depósito, un galponcito para empezar a guardar las cosas. Así que estamos muy abocados al trabajo de eso que queremos, si Dios quiere, antes del fin de año, ya tenerlo listo para que todos los deportistas puedan usarlo y descomprimir un poco lo que es el club, ya que tenemos más de 300 chicos en el fútbol infantil, que diariamente practican ahí en nuestro estadio, más la primera división del fútbol femenino, imagínate cómo puede estar nuestra cancha. El día sábado, Mauricio, ya que está, me invito para que venga a visitarnos, a degustar un pedazo de azúcar con cuero, sí, lo vamos a adelantar, lo hacemos el sábado, justamente en el predio para que el socio vaya, vea, se va a hacer un reconocimiento a los campeones del 74, y vea los avances que estás teniendo en el trabajo y en el predio. Entonces tiene que saber qué se hace, qué se hace el club, a veces por ahí está un poco desinformado o no sabe, o por ahí es más fácil ir al club, entonces no ver lo que se está haciendo en el predio, como que estaría perdido, pero el predio es otra partecita más de la institución. ¿Se irá a crear una comisión camino al centenario, al siglo de vida, o se esperará allí la asamblea primeramente, después se abocarán a eso? ¿Cómo lo van viendo? Bien, bien dijiste, Mauricio, nosotros vamos a tener la asamblea ordinaria el 28 de junio, si no quiere, donde se renuevan las autoridades, o sea que preguntaba, va a ser el primero porque todavía no he salido, pensaba decir, Gonzalo, voy a ir por la reelección, donde va a haber otra lista, así que tener la primicia, y seguramente después de las elecciones, nosotros ya tenemos una idea, que esa es una de las ideas que tenemos, pasando la elección, y si Dios quiere, y nos acompaña el socio, y seguimos estando adelante la institución, vamos a armar una comisión, donde se va a encargar todos los meses de hacer un evento, hasta llegar a los 100 años.